Pues hola de nuevo cocineras y cocineros de los aprendizajes. Callejeando valores se llama la dinámica que os propongo hoy. Esta dinámica consiste en trabajar diversos valores en equipos, mediante una metodología de aprendizaje cooperativo, desde una metáfora del diseño y descripción de una calle, de una ciudad, de un barrio que tiene el nombre de un valor concreto. Para desarrollar esta dinámica seleccionaremos entre 5 y 7 valores. Para trabajar en equipos, pues desde 3 hasta unas 7 personas aproximadamente. A cada equipo le vamos a dar una placa impresa, por ejemplo en cartulina y plastificada después, con el nombre de su calle valor, como las placas de las calles. Podemos utilizar un diseño estándar de una placa de calle, depende del país en el que vivamos, pues las hay con fondo azul, con fondo amarillo, en azulejos, etc. Si bien lo que yo recomiendo, pues es en el caso de trabajar en un entorno municipal o urbano concreto, utilizar un diseño similar al de las placas de las calles de dicho municipio, con su escudo y todo, y con el color de fondo de las placas. Con ello, pues nos alinearemos mejor con una ciudadanía activa y participativa. ¿Qué valores vamos a trabajar? Ciertamente, vamos a trabajar aquellos que más nos interese desarrollar o impulsar desde nuestro contexto de acción formativa. Si estamos en un colegio, si estamos en una empresa, si estamos en una ONG, etc. Por ejemplo, si estamos en un contexto escolar, podríamos trabajar estos 5 valores, estas 5 calles con nombre de valor. Por ejemplo, la calle del respeto, la calle de la solidaridad, la calle de la empatía, la calle de la justicia y la calle del esfuerzo. Bien, ¿y qué tiene que hacer cada uno de los equipos cuando ya les hemos asignado la placa y el nombre de su calle? Este es el quizo, la esencia de la cuestión. Bien, cada equipo se va a configurar como un grupo de trabajo interdisciplinar encargado de diseñar un nuevo barrio en una ciudad que se llamará el Barrio de los Valores Humanos. Este grupo, que será diverso y multidisciplinar, como ya he comentado, se va a encargar de establecer unas orientaciones acerca de cómo dar sentido y cómo dar carácter a cada una de esas calles desde la óptica de lo que significa su valor. Les podemos dar incluso una definición de ese valor para ayudarles en este ejercicio, en esta tarea. Además, harán también un dibujo explicativo de dicha calle, como sería el diseño de esa calle, en una cartulina para luego mostrarla a todos los demás grupos, que siempre lo visual ayuda mucho a la hora de comunicar. Y para hacer este trabajo, de estas orientaciones, este diseño de la calle, han de tener en cuenta al menos las siete características siguientes que yo os planteo. Podéis añadir alguna característica más si lo consideráis necesario. ¿Qué tipo de zonas y servicios habrá en esa calle que respondan a ese valor? ¿Qué tipo de zonas y servicios habrá en la calle de solidaridad? ¿Qué tipo de zonas y servicios habrá en la calle del esfuerzo? ¿Cómo va a ser la movilidad en esa calle? ¿Va a ser una movilidad a pie? ¿Va a ser una movilidad con algún tipo de vehículo? ¿Vehículo eléctrico? ¿Vehículo a motor? ¿Transporte público? ¿Transporte privado? ¿Metro? ¿Esc. Es decir, qué tipo de movilidad puede haber en la calle del respeto? Si lo enfocamos desde el respeto al medio ambiente, por ejemplo. ¿El mantenimiento? ¿Cómo vamos a mantener esa calle valor para que no se nos deteriore? ¿En todas las ciudades hay mantenimiento, hay limpieza, etcétera? ¿Cómo vamos a mantener esta calle para que esté bonita, para que esté útil y de repente no se nos llene de agujeros, de baches, se nos ensucie, etcétera? ¿Cultura y arte? ¿Qué experiencias, qué manifestaciones artístico-culturales va a proporcionar esta calle a los ciudadanos y visitantes? Pues desde que pueda haber, por ejemplo, determinados servicios de arte hasta los monumentos, alguna estatua, algún cartel, algún póster. Bueno, pues que echen ahí toda la creatividad que puedan y que lo relacionen con el valor. Habitabilidad, que es otra de las cuestiones clave de las ciudades. ¿Qué soluciones de habitabilidad y vivienda va a proporcionar esa calle? ¿De qué tipo será? ¿Para qué tipo de personas? Por ejemplo, en la calle de la solidaridad va a haber viviendas compartidas, intergeneracionales, etcétera, etcétera. Ocio y encuentro interpersonal. ¿Qué posibilidades y oportunidades de ocio y encuentro interpersonal va a propiciar esa calle en base al nombre-valor de la misma? En la calle de la solidaridad, por ejemplo, va a tener una plaza del encuentro. En Madrid, precisamente, pues hay una plaza que se llama así, plaza del encuentro. Una característica más a analizar, seguridad y salud, que es otro tema también clave en las ciudades. ¿Qué tipo de seguridad, qué tipo de salud va a proporcionar esa calle en base a los riesgos que pueden debilitar al valor que la define? Una vez que cada equipo ha diseñado una idea de cómo será su calle, así como el dibujo de la misma en una cartulina, llega el momento de hacer una exposición de todas las calles y valores trabajados. Para ello, pondremos todas las cartulinas expuestas en un lugar visible, cada una junto a la placa nombre de su calle, y dos portavoces de cada grupo explicarán su calle-valor al resto de los grupos. Evidentemente, con este ejercicio de explicar la calle-valor al resto de los grupos, cada uno de los grupos, pues evidentemente estamos enfatizando y estamos trabajando la importancia de esos valores. Estamos de alguna manera comunicando y transmitiendo esos valores, que es también lo que nos interesa en esta actividad. Tras la exposición de todas las calles, podemos reflexionar acerca de similitudes entre las mismas, así como aspectos más propios y singulares de cada una de ellas. Es posible que hayan salido servicios parecidos, cuestiones de movilidad parecidas, pero algunas seguramente serán más singulares de cada valor. Y en esta reflexión final, también nos podemos plantear algunas preguntas como estas que os sugiero. ¿Las calles actuales de nuestro barrio o municipio se parecen a estas que hemos visualizado aquí? ¿En qué se parecen y en qué se podrían mejorar? ¿Hay alguna calle en nuestro municipio que se llame precisamente así? ¿Una dinámica como la que hemos hecho aquí ayudaría a diseñar mejores ciudades y espacios de habitabilidad? ¿Y por qué? ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras, como ciudadanos, ciudadanas de a pie, para mejorar nuestras calles y hacerlas más humanas? ¿Podríamos analizar una calle concreta de nuestro barrio o municipio en base a todos los valores trabajados y hacer una carta propuesta de mejora al ayuntamiento? Y una última pregunta que sugiero, evidentemente podéis añadir muchas más, ¿no? ¿De todas las calles presentadas hay alguna idea de alguno de los grupos que nos haya parecido especialmente original y brillante y que merezca la pena apostar por ella y proponerla al ayuntamiento? Bueno, pues cocineros y cocineras de los aprendizajes Callejeando Valores. Aquí tenéis una dinámica fantástica para trabajar muchas cosas. Aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, comunicación, por supuesto, reflexión sobre valores humanos claves, una ciudadanía participativa, responsable, una dinámica creo que bastante potente y seguramente que os va a dar muy buenos frutos. Hasta la próxima.